¡Señor Aperta y Tramontas! ¡Ordinario! ¡Un jinete muy rápido! ¡Un jinete! ¡Es un periódico que tiene Venezuela! ¡Se va a la falta! ¡Este todo se vio! ¡Venquileto! ¡Rasco los hermanos Martínez! ¡Va a punto de control de pelea! ¡Y el lucho se va! ¡Se quiera! ¡Este tiene un aplauso más! ¡Voy a cobrar! ¡Señor Aperta! 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 ¡Señor Aperta!